Bienvenidos de nuevo a Otra y Susu Programa de SIP de México. En esta ocasión, un programa maravilloso. Inauguración, instalación, CQB. ¡Comenzamos! Señores, lo que están a punto de ver es un video del trabajo inaugural de esta nueva área. ¿Cuál es el propósito? Que tú sepas cómo trabajar en áreas confinadas, cómo avanzar en diferentes tipos de cuartos, presentarte más apertura para poder realizar algunos tipos de juego muy de la dinámica de Airsoft, practicar dos contra dos, equipo contra equipo, o hacer un circuito con diferentes tipos de barricadas y obstáculos. Lo puedes hacer. Es un área, como pueden ver, alrededor de unos 4 metros de ancho y de fondo, toda esta área que abarca más de 20 metros. Déjenme decirles, disculparán, todavía estamos con las remodelaciones. Tuvimos dos cursos el día de ayer, pero miren, aquí se separa el área de esta otra para poder trabajar diferentes tipos de dinámicas. Posteriormente, aquí traeremos algunos tipos de blancos reactivos. Sin más, ya no los aburro, chequen un poco de cómo nos fue. ¡Giocho! 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 Eso, para adelante, ¿quieres? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!